muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo estamos jugando a castlevania mirror of fate y en esta ocasión voy a mostrar cómo conseguir el logro llamado el destino de trevor tenemos que completar a trevor al 100% esto quiere decir que tenemos que escoger todos los coleccionables del acto tercero en el acto tercero vamos a jugar con este personaje con trevor pues bien hay diferentes tipos de coleccionables al pergamino bestiario y cofre que vamos a encontrar por las diferentes zonas comentaros que al principio hay muchos de estos coleccionables que van a estar inaccesibles porque no vamos a poder acceder a diferentes zonas bien porque nos faltan habilidades que vamos a ir consiguiendo según avanzamos bien porque necesitamos llegar mediante un teletransporte cuando sigamos avanzando pues llegaremos a ellos para acceder más rápidamente a las primeras zonas todas estas cosas pues nos hacen falta para poder adquirir todos los coleccionables del del acto vale para poder entrar en toda la zona una vez ya estemos muy avanzado o incluso cuando hayamos terminado el el acto podremos volver a cargarlo como lo típico de cargar capítulos en los en los juegos comunes y acceder a todos los rincones para conseguir todos los coleccionables yo a continuación os traigo el vídeo con todas sus localizaciones espero que el vídeo resulte útil que os guste que me deis un like si os gusta el vídeo como siempre si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios yo os ayudo lo que lo que pueda si os queréis suscribir al canal para recibir más contenido yo lo agradezco agradezco el apoyo que me dais y nada más ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo chao no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!